Música Agentes de la División Élite contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil capturaron a tres personas que se conducían a bordo de un vehículo acusadas del delito de homicidio agravado en perjuicio de una persona en el municipio de Ayutuxtepeque. Los arrestados responden a los nombres de Edwin Alexander Campos Ortiz, Franklin Alexander Alvarado Montano y José Narciso Miranda Zavala, todos miembros de una pandilla que operan en los municipios de Mexicanos Ayutuxtepeque y zonas aledañas. De acuerdo a los informes, los sujetos fueron detenidos en flagrancia por investigadores de la DECO que se encontraban en la colonia Santísima Trinidad en un procedimiento. Tras el homicidio, los hechores se dieron a la fuga pero los agentes los persiguieron y capturaron en la entrada de dicha colonia en donde les decomisaron el automotor y un revólver con el cual se presume cometieron el crimen. ¡Gracias!